Muy buenas a todos, soy Heldo, aquí estamos en las Islas Aéreas Vamos a ver, ¿qué hacemos? Eh... Voy a... Tengo que iluminar, es verdad Voy a guardar la patata De todas formas tengo ahí un montón No tengo carbón por ningún... ¿Esto aquí? Sí Es que soy tonto Pero bueno, vale Vamos a iluminar, he hecho un stack justo Joder Habéis dicho que ilumine todo esto No sé si sirve de algo, pero... Bueno, vamos a iluminarlo, ¿por qué no? Tampoco cuesta nada Y hop, y hop Y hop Y hop A lo mejor así se expande más Me decíais que se expandía más así El... Lo verde esto Hop Y hop Y... Hop Más iluminado eso no puede estar Eh... Sí Vamos a ver Vamos a visitar otra isla, ¿no? Vamos a estar todo el rato en esta isla Me voy a morir de hambre Una tontería Mmm... Sí, he puesto junto a la tierra No sé por qué Pero me apetecía hacerlo Es que me gusta mucho este árbol, tío No quiero quitarlo Ha quedado súper chulo El árbol de Eku ¿Os acordáis del... Ocarina of Time? Ay... Recuerda cos Mmm... A ver, es que me voy a morir de hambre Y por aquí no tengo, no Todavía no ha crecido la patata Así que... La he dejado aquí Sí Hop Vale Voy a gastar todo eso De carbón Bueno, uno entero de carbón Para una patata Pero bien Me habéis dicho que use esto Para que haga el campo verde este Pero no aparece O sea, no me deja Mejor en la flor No No puedo Eh... Antes creo que sí que se podía O sea, de hecho yo Creo recordar que sí Que había... Hubo un momento en el que sí que podías hacer eso Pero ahora parece que no Mmm... Vale Joder, qué susto me has dado Jejeje Puñetero árbol A ver, vamos a... Poner esto Vamos a hacer un hacha Voy a recortar toda la madera Esta Como ya tengo alguna sapling Tampoco me hace falta Estar esperando Seguro que alguna cae aquí dentro Vale Vamos a recordar Todos estos árboles Vamos a ver Es que me tengo que hacer una casa ya, eh Pero obligado además Hostia, esto como está de mal, tío Vamos a ponerlo un poquito así Que no dé mucho por saco Esto está muy oscuro, ¿no? Joder, ya me he dejado las antorchas por ahí Soy un caos, eh, tío Soy un caos Hop Muy bien Hostia, esto sí que se va a caer por aquí Shift for the win Venga, quita todo eso Es que esto se cae sí o sí No hay posibilidad Y no me suelta ninguna sapling el tío, eh Estamos tontos Bueno Tricky, tricky Ya me he hecho tres tipos diferentes de cultivos El de caña de azúcar El de zanahoria Y el de patata Pero no sé si hacerme también uno de trigo Realmente tampoco lo necesito, ¿no? Si tengo una patata Mira, justo Ah, lo vi, lo vi ¿Hola? ¿Qué coño? ¿Ah? ¿Ello por qué no me lo da? Vale Ahí se lo pongo, ahí Joa Pues fíjate si ya me ha dado Ey, con cuidadito Esto lo voy a poner aquí Y el otro era Era por aquí, ¿no? Más o menos De acuerdo Pongo aquí Y antorchas Que como siempre me las dejo por todos lados Mira Voy perdiéndolo todo A ver Porque esto lo veo muy oscuro Joa Lo veo pero muy, muy, muy oscuro además Mmm Estaba pensando Con esto tampoco se podrá, ¿no? No A ver si habría suerte Y se expandía así Es que antes Yo recuerdo perfectamente Que antes sí que se podía Pero ahora no estoy seguro Hop Y hop Eh, vamos a dejar Esto aquí A ver 64 de madera solo Con esto creo que no me voy a hacer una casa yo, ¿eh? Pero bueno, a ver Es que estaba pensando realmente en hacerme En hacerme un generador de cobblestone Pero tampoco hace falta O sea, ahí arriba, por ejemplo Y aquí abajo Hay un montonazo de piedra Así que Vale, lo de esto Esto Sí La patata está Bien Vamos a ver Ya, ya, ya Las patatas son cojonudas, ¿eh? Vamos a ver Esto es que tarda un montón en expandirse esto Madre mía Y ahora no sé a qué isla ir La siguiente Esa me da un poquito de miedo Yo creo que iremos a esa O a esa o a esta ya No sé, ya veremos Vamos a pillar piedra ahora Para eso me he hecho otro pico, ¿no? Ah Y joder, no asustes Vale Es más Creo que voy a pillar la piedra Fuera de cámara Porque esto va a ser un coñazo Así que Hasta ahora Por cierto Que me lo habíais dicho mucho Sí, el lápiz lazuli se puede picar con el Con el pico este de piedra Pero bueno Vale, vamos a ir a dormir Cagando leches Trique, trique, trique Trique, trique, trique Tengo que hacerme Tío, tengo que hacerme una casa o algo Joder Yo estaba cagado Y digo, los bichos van a venir a por mí He pillado también un montón de tierra Pero ahora lo que debería hacerme Es aquí una mini casa Por supuesto va a ser como son las mías, ¿eh? O sea Caca house For the win Ya está, mira Ya habrá escapado Cómo me molan hacer las caca house Cuando no quiero curarme una casa se nota, ¿eh? A ver Vale, vamos a pillar Voy a hacer todo esto de madera Vale Uh, ¿y esto? Bueno, esto en realidad da igual Si voy a poner piedra, creo Da igual Hop, 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 hop Uh ¿A quién lo he puesto, tú? A ver El objetivo es hacer una casa No que sea bonita Así que Eh, algo así ¿No? Sí, yo creo que sí Y vamos a poner piedra Sí, es una tontería Porque he pillado piedra para irme a otra isla Y la voy a gastar aquí Pero bueno, es lo que toca Al menos esta caca house Tiene suelo Ya salgo Eso es Vamos a ver Es que sería algo así No sería otra cosa Y... Yo por aquí creo que tengo arena No tengo arena Joder Bueno, da igual Venga Es que me gustaría hacer todo esto de arena No sé por qué Me ha entrado ahora La tontería de hacerlo de arena A ver Vale Voy a ir ahí A pillar arena como loco Vamos a ver Mmm Como habéis hecho aquí un agujeraco He pillado también algo de tierra Pero vean Y parece que esto se está extendiendo más rápido O a lo mejor son mis ilusiones Pero lo parece Jajaja Esperemos que sí Hostia, que estoy jodido de comida, eh Como mola el árbol, tío Es que es cojonudo Por ahí hay diamante Es que el diamante este Tampoco me hace mucha gracia usarlo, eh Oh Que muero Toma Mmm Voy a dejar esto aquí Y no tengo nada de comida Ah, sí Mira tú Ya, ya, ya Tengo que cocinar ya patatas, eh O sea, no puedo ir así Voy súper mal Ay Todo esto todavía no ha crecido No sé si he pillado No No sabía A ver Bien Vale, vale Ya empezamos a ganar Por aquí tampoco tengo Ah, no tengo nada, nada Vale Me he llevado dos cactus también, sin querer Bueno Eso ha sido sin querer Mmm Y quiero hacerla entera por los lados de esto De cristal Entonces Vamos a ver Eh Sí, me habéis dicho algunos Lo leí Que había algo debajo de la bedrock Yo es que no me fío nada Pero oye Vamos a probar, ¿no? Si morimos tampoco perdemos nada Así que Vamos a ver Hop A ver, ponte ahí No Aquí no hay nada Soy super trolls Sois unos trolls Aquí no hay nada Tío para arriba Ay Me han troleao Riau, riau No sé Joder Quiero ir a esa aislada ahí Pero es que también me da un poquito ¿Hay diamante? O me lo hace la vista No sé Eh Tío Sube un poquito Más rápido, ¿no? Joder Qué lentitud Trequi 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 Venga, hombre Joder Qué lento Vamos Y la serie esta de Ay, que no me sale La leyenda de un madafaka No sé cuánto durará Realmente Estaba pensándolo Y es que no tengo ni idea Pero ni idea Porque es que Tiene tantos bugs Que No sé yo Lo intentaré Al menos Eso sí Eh, no Era aquí Eso es Joder Joder Cómo se me gasta el carbón Vale A esa no quiero ir tan pronto Estoy por ir a esta Me pillo más a mano Vamos a ver Tengo piedra Espero que me dé Eh Espérate Espérate Que me lo habéis dicho Porque no hago Escalones Con 10,60 Es cojonudo Bueno, con 10,30 Era O no Vale, da igual Me da igual Eh Los gorretes estos raros No he encontrado más Eso puede ser un problema Hop Vale Ahora simplemente hop Y triki Y triki Mira, aún está cayendo el agua Por ahí Y triki Y triki 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 Sí, está más o menos cerca En realidad Pensaba que estaría más lejos Bueno, vamos a ver Claro, tengo que hacerlo así Joder Así no salen los bichos Estoy empano Empanado Vale Me da un poco de miedo el agujero ese Pensaba que por arriba había creepers No No hay nada Se me hace de noche, ¿verdad? Sí Da igual Al menos acabo el camino Como mínimo Eh, a ver Ah, joder Y yo Coño Es una línea ahí tan fina Y yo lo mantengo pulsado ¿Qué es todo eso? O sea Voy a ir a verlo, eh Cuando acabemos el mapa Tengo que saber qué es eso A ver Triki 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 Ay, cojones Bueno, he llegado Eso sí Algo bueno tenía que tener Vale Vale Se va a hacer de noche Así que voy a ir a sobarla Pero A ver si puedo hacer Al menos el caminito Para arriba Estaría guay Ahí dentro ¿Qué habrá? Creo que hay un zombie Ay, Dios ¿En serio? Bichos asquerosos De estos Que se hacen pasar Por piedra Joder Sí, lo estoy escuchando Así que hay Pocos bichos hay Que me den más asco Que eso Mira todo esto Madre mía ¿Y aquí qué hay? El reloj Simplemente Hostia, por aquí Esto es un Tiene pinta de ser un peligro A ver Baja Vámonos Vámonos a dormir Que si no luego Esto es un show ¿Qué es todo, tío? No sé qué es todo eso rosa Mira, y por ahí Hay un agujero En esa otra isla En esta Con lava ¿Qué secretos Tendremos? Chan, chan, chan Chan, nan, nan Vamos a sobarla Anda Mira, ha crecido otra vez El árbol, tío Y ma ¡Eh! Tengo una mala suerte Yo para todo A ver Creció el árbol Y se me ha puesto ahí En medio la casa Vamos a ver Triquetrín Mira que yo Hasta Hasta hace más bien poco No solía nunca hacer Mapas de Survival Y ahora me he enganchado a esto No sé por qué A ver Fuera esto Vamos a ir a la isla Quiero ir a la isla Vamos A ver qué pasa Si nos matan mucho Seguro Pero bueno Tengo esto para No Qué pena Como siempre Yo no hago paneles En parte Porque soy tonto Simplemente Vale Y ahora voy a poner Otra capa de esto Esto parece más Un búnker Antimisiles Hop, hop Vale Hop Un día en una serie Tengo que ponerme en creativo Y hacerme la casa en creativo A ver si me sale ¿En serio me he quedado sin piedra, tío? A ver si me sale algo más decente Porque esto es una caca A ver Ah, sí, sabes ¿Esto qué es? Esto es una caca A ver Hop, hop Hop Y hop Muy bien Ahora Una puerta Vale Voy a poner ahí también Madera No sé por qué Ahora me da por hacer las cosas bonitas ¿Sabes? Después de hacer esta casa El tema es que tengo que Hop Hop Bien Ahí sí Ahora ya puedo quitar esto Fuera Bien Hop Estaría guay eso, ¿eh? Hacerme una casa en creativo En alguna serie Ya veremos Hop, hop, hop Hop, hop ¿En serio se han puesto dos a la vez? ¡Oh! De verdad Espero no tener que Volver a por Arena Estaría bien Ahí Voy a esperar ¡Ay, patatas! ¡Patatas! ¡Patatas! Mola Joder Diez Y he roto tres solo ¿Puedes plantarlo? ¡Ay! Esta patata está mala Joder Vaya suerte ¿Y qué hago con esta patata mala? ¿Se puede cocinar? Poisonous potato Patata envenenada Ahora lo probamos Lo primero Es que quiero acabar esto primero Que si no voy a estar aquí Haciendo esto ¡Eh! A mí me falta algo Vale, ahora sí Voy a esperar Vale Diez Y tres que había pillado Fuera cámara Pero bueno Y... No sé Espero que me dé Joder Por los pelos Por los pelos Madre mía Y este es el ganador Aquí se queda El que ha sobrevivido Bien, ¿Veis cómo va Va creciendo el verde? Teníais razón Hay que ponerle luz Vale Vamos a poner esto aquí Y lo vamos a acabar Ya el capítulo Porque es que Con mi caca internet Mi patata internet Tarda un montón en subirse A ver ¿Esto se puede o no? No ¿Y yo qué hago con esto? No sé Bueno, al menos cocinar eso Bueno En el siguiente capítulo Vamos a ir ahí Sin falta Vamos a investigarlo bien Y me gustaría ir a otra isla más Me gustaría ir a esta O a esta de aquí O a lo mejor a la de los bichos Nos pegamos de hostias ahí No sé En el próximo capítulo iremos Bueno Espero que os haya gustado Y es el superviviente No se puede poner ¿Se puede poner antocha? Eh Eh Supertroll No me deja A ver A ver por arriba Eso sí Muy bien Vamos a quitar esto Vale Y por aquí Porque como he quitado Algunas antorchas Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favoritos Que me ha ido un montón Chao Y hasta otra Chao Suscribe Si te ha gustado Y si quieres Suscribe Si te ha gustado Y si te gustó Y favoritos Si te ha gustado No ni No ni No ni